Cientos de argentinos protestaron este miércoles en Buenos Aires para pedir que el gobierno declare la emergencia social en el país tras los efectos de los continuos aumentos de precios. Asociaciones barriales como Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie recorrieron varias calles del centro de la ciudad hasta finalmente rodear la sede del Congreso Nacional, envueltos en diferentes banderas y pancartas con un mensaje central, nunca más hambre. Para el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, la situación del aumento de los precios en los alimentos complica aún más la situación de las familias más humildes del país. Es un gobierno de los ricos y que gobierna para los ricos, que está lleno de megaespresarios y que lamentablemente tiene una lectura social que da cuenta de una insensibilidad enorme. Hasta la concentración y en apoyo a la protesta se acercaron algunos de los diputados nacionales del opositor Frente para la Victoria, como Federico Maso. La Argentina produce alimento para 400 millones de personas, ¿cómo puede ser que en un país de 40 millones tengamos 13 millones argentinos bajo la línea de pobreza? Ya en la plaza del Congreso, los convocantes realizaron un guiso con arroz en grandes ollas, lo que generó largas colas de gente para obtener su plato. Menéndez anunció que presentaron a un grupo de diputados un pliego de medidas con el fin de que impulsen una petición en el Congreso para que se declare la emergencia social en el país, de manera que se abaraten los precios en los supermercados.